Nada te prometo Así quiso el destino Más también los pobres tienen derecho a amar Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego en algo entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la magnífica intención del corazón